La justicia es para todas las mujeres, mientras sigan existiendo madres que lloren a sus hijas, nosotros saldremos cada año a las calles. A condenar su criminalización y a luchar por la erradicación del machismo. Por el derecho a decidir sobre nuestros amores, a decidir si se quiere ser madre o no. Unidad, sororidad y fuerza, todas juntas y organizadas. Justo en este momento, alrededor de 300 millones de mujeres, niñas y personas con capacidad para menstruar están menstruando. La regla, el periodo y muchas otras denominaciones populares que se le dan a un proceso biológico como lo es la menstruación, han sido tratadas como tabú. Incluso se le ha asociado con la suciedad y se le ha puesto un color azul para no darle el color y el nombre que tiene. Sangre roja de nuestros cuerpos. La menstruación también ha sido relegada al estricto campo de la intimidad, cuando es una experiencia compartida por muchas niñas y mujeres que debería colectivizarse. ¿Cuántas de nosotras pensamos que estábamos muriendo en la menstruación porque no nos habían hablado de ello? ¿Cuántas de nosotras todavía tenemos muchas preguntas y necesidades de comunicarnos mejor con nuestros cuerpos para entender sus procesos? Al no asumir la menstruación abiertamente, queda reducida a un asunto individual, explicado únicamente por médicos, varones en su mayoría, que creen conocer mejor nuestros cuerpos. El dolor o malestar que se pueda sentir en los días del periodo se normaliza como algo natural, y las mujeres quedamos como las depositarias de las instrucciones y consejos de otros. No más. La autonomía sobre nuestros cuerpos tiene que ver también con el nivel de información, conciencia y herramientas que tenemos, y sobre la atención que la sociedad le da a este proceso natural, que puede durar por lo menos la mitad de la vida de una mujer. Es decir, son más de 30 años de menstruar cada mes en el que se hacen necesarios implementos específicos para lo que llamamos gestión menstrual. Con menstruaciones que pueden prolongarse 5 o incluso 8 días en el mes, cada mujer o persona con capacidad para menstruar puede presentar aproximadamente 13 ciclos por año, en los que se utilizan alrededor de 22 productos. Los más comunes son las toallas sanitarias o los tampones, que son las menos amigables con el ambiente y que pueden llegar a costar hasta 37 mil pesos al mes. Veamos este gasto en detalle y con precios del año 2021. Una caja de protectores diarios puede costar entre 9 mil 900 y 12 mil pesos, las toallas higiénicas entre 5 mil y 11 mil 100, los tampones entre 6 mil 600 y 10 mil 500. Cualquiera de las multiplicaciones de estas cifras por 13, el número de ciclos en un año, arroja un gasto que no baja de los 150 mil pesos o más. Ahora, si en un hogar vivimos varias mujeres, el gasto puede superar el medio millón de pesos y mucho más. Por otro lado, una copa menstrual tiene un costo aproximado de 90 mil pesos, pero en ocasiones, y según la marca, puede superar los 100, 150 mil. Un poco caro, pero con la ventaja de que va a durar por lo menos 5 años o más. Como puede deducirse de estas cifras, un hogar verá fuertemente afectada a su economía al tener que asumir el gasto de un elemento esencial. Estamos ante una realidad cotidiana en los sectores populares, en donde acceder a estos implementos se vuelve un lujo, un factor de desigualdad simplemente por tener un cuerpo que menstrua y que con ello asegura la reproducción o no de la vida, algo fundamental para la sociedad, ahora incluso tan preocupada por la supuesta despoblación. Es por ello que en distintos países han decidido que la menstruación sea un asunto público y a cargo del Estado, quien debe garantizar todo lo necesario para reducir la brecha de desigualdad en razón del sexo biológico. Entre los países que se han procedido se encuentran Escocia, pionero en aprobar la distribución gratuita y en lugares públicos de productos sanitarios para la menstruación, y Francia, que se sumó a esta iniciativa al anunciar que los productos menstruales serán gratuitos para la población estudiantil a partir de septiembre de 2021, instalando en residencias de estudiantes y servicios de salud universitarios cerca de 1.500 máquinas que ofrecen tampones, toallas sanitarias y otros artículos. Asimismo, Nueva Celeta anunció el 18 de febrero que experimentará a partir de junio y durante tres años la distribución gratuita de estos productos en los colegios, como sucede en Inglaterra, en todas las escuelas primarias y secundarias. Iniciativas de este tipo ya han sido aprobadas en otros países y ciudades. En Nueva York, por ejemplo, se encuentra garantizada la entrega gratuita de toallas y tampones en escuelas, cárceles y refugios de mujeres. Y bajo el movimiento Stop the Tampon Tax, los tampones para residentes en Australia se venden sin impuestos. Una gestión menstrual en igualdad de condiciones pasa por facilitar el acceso de las mujeres más allá de su edad a los productos necesarios durante los días de sangrado, contribuyendo a educar sobre la menstruación y eliminando los estigmas sobre este proceso que persisten en numerosas culturas y países. Al mismo tiempo, y para que podamos menstruar con tranquilidad, es de vital importancia que se conozcan productos alternativos más amables con nuestros cuerpos y con el ambiente, como las capas menstruales o calzones y protectores de tela, así como las prácticas que las mujeres estamos recuperando para saber sobre nuestros cuerpos y su relación con la tierra, a partir del ciclo menstrual y las características de la menstruación, que dicen mucho sobre el estado y bienestar de nuestro cuerpo. La sangre se puede adonar a las plantas, por ejemplo, y así nos acercamos a ella, sin el asco o el pudor que nos han impuesto. Los hombres también tienen su parte. Además de utilizar su voz para apoyar estas justas reivindicaciones, pueden revisar sus ideas y simbolismos sobre la menstruación para ver qué tanto entienden sobre los cuerpos y procesos hormonales de las mujeres y cómo se relacionan con nosotras desde la igualdad. Esta es sin duda una bella y justa reivindicación, mucho más cuando revisamos la realidad de nuestra sociedad, donde la pobreza se profundiza y feminiza cada vez más. También son bellos los procesos de protesta social, los estallidos para exigir y obligar al estado a que no vulnere y proteja los derechos humanos que cumpla con el mandato que le corresponde. Si se anuncia en Colombia y en el mundo momentos de alta conflictividad, alistémonos para que la misma arroje como resultado final una mejor situación de vida para todos y todas. Empecemos por informarnos para revelarnos.